Si quieres, repaso O gankea como veas Ah O gankea, o gankea, que está muy adelantado, ¿sí? Hostia, hostia, tío, que están los dos ahí Está el jungla también, tío Hostia, que me han matado, han venido al jungla y me han matado, tío Es que ni lo he visto, pero lo normal es que suba en un nivel ya mínimo el 3 Yo siempre pongo un guard ahí y esta vez no lo he puesto, tío Bueno, no pasa nada, tío Me cago en la puta, tío Tío